¡Bien, mamá! ¡Ahorita, bien, querido! Ya se que partieron las barras, mi querido robador Con un cuerpo para su tija que yo tengo la mejor Oh, 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 oh! La venta me pasó a la mañana Mi bondito, esa manante, el caballo es la tijana Ya te decen ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya llegué a la que me pregunta ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Vamos! i ah 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 No hay ninguna opción, no creo que a mí me apagó de boba Aquí vosotras me hagan, si quiere demostrarme A esos canchichimates sin querer, no hay de fuerza ¿Pero qué va a empezar? No creo No sé, ya no nos presta No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Y va a empezar, no quiero Y va a empezar, no quiero Aquí están los caballeros, y las amas más bonitas Las amas más bonitas, tu mamá Por allá están los caballeros, y las amas más bonitas Y la de la lucha jamás, entonces iré la mía Es que me va a estar en la lucha, tu sueño me apreza Porque es que la barra mía, en su caída, no hay de fuerza Las amas más bonitas, pero son bellos, y las amas más bonitas Pero las venas que vienen, pues vienen desde el cabello Pero este navarro de su caída, allá viene mucho bello Venga, 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 venga Venga, 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 venga Y quiere, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Venga, venga, 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 venga Que significa varón Pero no también le da. por qué ser un balón hay gente que se han comido y mi vida más fácil de verlo con el americano y aquí tengo yo a los hombres y de esa tierra no hay gay Oigan, ¿que gay es un gay? ¿Y lo que da? ¡Sí! ¿Es un racismo gay? y aquí tengo yo a los hombres que me hacen lo que quieran se les han sido malvito porque yo solo me llena y aquí tengo yo a los hombres que nadie me lo reemplaza porque yo solo quito sin como mujer de palaza